Muy bueno chicos antes de empezar con este video les invito a que se suscriban al canal y activen las notificaciones para que así no se pierdan de ningún video como este chicos Ya lo saben si no se quieren perder ningún video como este lo único que tienes que hacer es suscribirte y activar las notificaciones que no se les olvide Así que ahora si chicos empecemos con el video Muy bien chicos como están espero que estén bastante pero bastante bien el día de hoy ya que les traigo un pedazo bueno un como se dice un tutorial más que nada Ya que veo que varios de ustedes me han preguntado que como hago mis miniaturas pues yo les voy a contestar con un video no un video especialmente para aquellas personas que quieran hacer miniaturas como las mías así Que esto es más que nada para GTA eh esto va dedicado hacia GTA ok Para hacer las miniaturas así como yo las hago hacer tomas así como que se mueve la cámara y todo eso Lo que van a necesitar es pues tener un ambiente no primero necesitan un ambiente luego necesiten la postura y también pues la ropa la ropa que ustedes quieran Lo que ustedes quieran yo por ejemplo aquí en el paracaídas estaba y lo único que hago es pulsar la crucita derecha o sea bueno la crucita de abajo para cambiar de personaje El selector de personaje ahí y simplemente pulso A para empezar la grabación Empieza la grabación y pues hago lo que quiera por ejemplo aquí me voy a detener aquí me voy a detener y voy a empezar a grabar un poquito acá mira Lo que voy a hacer es que quiero mojarme bien y ahora que ya esté más o menos mojado voy a agarrar un francotirador Y me voy a sumerger un poquito en el agua no mucho pero lo que tengo que hacer acá es simplemente como que agarrar el ángulo para que más o menos como que mira más o menos ahí empieza a grabar Ahí más o menos ahí más o menos ya tenemos una pequeña tomita por ahí me regreso A ver esto esto requiere un poquito de tiempo ok ahí más o menos ok creo que más o menos voy a intentarlo una vez más a ver si me sale ok Lo único que tienen que hacer es esto es pues tener lo que ustedes quieran digamos si están jugando en un yo que se corre o te atropello o así este coches contra corredores y así como ustedes le quieran decir Lo único que tienen que hacer es pulsar la cruceta de abajo y pulsar el botón A en el selector de personaje ahí pulsan A y pues simplemente este empezar la grabación Para terminarla hacen el mismo proceso ok una vez han terminado de grabar lo que van a hacer es meterse en el modo campaña o sea Tienen que escoger a cualquier personaje da igual cual sea aquí voy a hacer un pequeño corte en lo que carga el modo historia así que ahora volvemos Ok chicos una vez que ya estemos en el modo campaña vamos a pulsar pausa y nos vamos a ir hasta la última sección en lo que sería lo que vendría siendo editor de rockstar Vamos a aceptar vamos a darle a crear nuevo proyecto le vamos a dar a seleccionar click y vamos a seleccionar click que grabamos perdón hace rato no Vamos a escoger por ejemplo yo yo escogí el del paracaídas por cierto este es un tutorial de como hice mi miniatura la anterior la de uno de los conjuntos pasados que hice el día de ayer el 11 de agosto Así que vamos a esperar a que termine de cargar así que ahora volvemos así que no bueno no voy a hacer ningún corte así mira ya estamos Lo que van a hacer ahora es simplemente seleccionar mira lo que van a hacer es primero avanzar un poquito con la línea del tiempo hasta la posición donde ustedes quieran Digan aquí tengo que hacer la foto van a meterse a la cámara y van a cambiar el modo de cámara a cámara libre ok Le van a dar hasta abajo y van a mover la cámara hacia el ángulo que ustedes quieran no Con las crucetas de los lados pueden cambiar el puede cambiar un poquito la rotación de la cámara y todo eso chicos así que está bastante bueno ok Aquí le estoy rotando un poquito para ver donde que ángulo le queda muy bien a mi a mi a mi personaje Ok voy a intentar hacer un pequeño zoom por acá voy a intentar rotarla hacia la derecha La voy a centrar un poquito para mí es que luego se me quita esto ok quiero que la pistola o sea quiero que el arma sobresalga un poquito como que si fuese animación 3D más o menos Un poquito más mira ahí la llevas Más o menos no quiero que se le vea mucho la mano ya que no puedo recortar después en photoshop me cuesta mucho trabajo recortar las manos Quiero que más o menos quede tienes que tiene que quedar más o menos uniforme o sea que para que después cuando la vayas a editar la miniatura en photoshop Eh tiene que quedar uniforme la imagen para que tú la puedes recortar recortar perdón este sin ningún tipo de problema ok A ver yo yo diría que voy a intentar volver a hacerlo lo voy a volver a hacer no voy a hacer ningún corte acá para que vean lo que me cuesta trabajar O sea sinceramente a veces me cuesta trabajo escoger el ángulo quiero que la pistola sobresalga vuelvo a recalcar No quiero que el paracaídas salga ya que no va a quedar muy bien que digamos Mira ahí podría ser una muy buena imagen bueno una buena toma perdón Más o menos ahí que la pistola quede enfocada A ver a ver a ver a ver que tenemos por acá A ver ahí más o menos Por cierto si quieren saber como dice este pedazo de conjunto lo que tienen que hacer es que acá abajo en la descripción les dejaré muchísimos links El cual nos va a llevar a algunos conjuntos algunos trucos de GTA que yo he hecho ok Así que si quieren descubrir algún conjunto que ustedes quieran ponerse pues no olviden de pasarse por mis videos ok También tengo una lista de reproducción y pues nada ok Mira ya que yo creo que con esto una vez que ya tengan la toma o sea digas aquí aquí la quiero no Lo único que vas a hacer es salir pulsar muchas veces B y lo que vas a hacer es pulsar X ok Y va a tomar una foto para Snapmatic ok Así que pues lo que vamos a hacer ahora es simplemente salirnos una vez que ya hayamos tomado la captura La foto Vamos a salir, vamos a salirnos, vamos a pulsar que si acepta, aceptamos todo Y vamos a salirnos hasta el modo campaña ok Aquí me volví a meter porque aquí quiero ver si me sale alguna otra toma ok Aquí lo que voy a hacer es voy a cortar y voy a ver si aquí si me sale Pero aquí me voy a dar un poquito más yo creo Así que pues cuando tengan las tomas como ya les dije lo que tienen que hacer cuando ya tengan la toma Tienen que pulsar muchas veces B para que se les borre la el menú de interacción que tienen ahí al ladito Arriba a ese menú de interacción que acabo de abrir se les quite para que hasta abajo donde está la barra de tareas Les aparezca el botón de X ok chicos ya lo saben así que pues voy a hacer un pequeño corte aquí y ahora volvemos Ok chicos ya vamos aquí de vuelta y lo que vamos a hacer es meternos al modo de pausa Bueno nos vamos a dar pausa y luego nos vamos a ir hasta las últimas secciones en donde dice galería Vamos a pulsar a vamos a esperar que cargue y vamos a seleccionar las dos fotos O sea yo tomé dos capturas así yo las tomé Así como les dije que tienen que pulsar X una vez que ya hayan abandonado todo el menú de interacción que estaba ahí anteriormente Y yo por ejemplo me voy a quedar con esta imagen Ahora que tengo que hacer para pasarla a Photoshop o a mi PC Bueno lo que yo hago es tomarle captura donde estoy viendo la galería O sea estoy viendo la foto y ahí mismo tomo la captura de pantalla Una vez hecho eso la subo a Xbox Live En Playstation chicos disculpenme pero no tengo ni idea si puedes Yo creo que si puedes subir capturas en Playstation también Me refiero a Playstation 4 obviamente en Playstation 3 no se puede ni tampoco en Xbox One Perdón tampoco en Xbox 360 en Xbox One Yo lo estoy grabando en Xbox One chicos Así que pues ya lo saben lo único que tienen que hacer para terminar es Como se dice tomarle captura a la imagen y subirla a Xbox Live Después de subirla a Xbox Live la descargan desde la página de Xbox Clips La pueden encontrar en Chrome, en Google, en cualquier navegador Así que pues si quieren que haga un video más centrado en cómo editar videos Cómo exportarlos a la PC y todo eso Todo ese rollo es un rollo bastante diferente Esto solamente fue un video de cómo tomar capturas Cómo hacer tomas chidas O sea para tus miniaturas Para lo que tú quieras puedes tomar tomas O incluso puedes tomarlas para hacer los wallpapers y todo eso Así que pues Bueno chicos eso es todo por el video de hoy Espero que os haya gustado y servido Espero que acá abajo me dejen su like, su opinión y también suscríbete al canal Para más con idea como este Así que ahora sí, sin nada más que decir Me despido y adiós